Hola, ¿cómo estás? Espero estés bien, bastante bien. Como saben ya estamos en la recta final de Hexatlón Estados Unidos y en esto significa que prácticamente ya comienza el sistema de inmunidad y comienzan a oler muchísimo las medallas. El sistema de inmunidad significa que los participantes que ganan esta competencia ya no estarían en riesgo de eliminación en la próxima competencia. Es decir, en caso de que ganen algunos participantes la inmunidad, estarían evitando estar en riesgo en las dobles eliminaciones. Ahora, recientemente Reina de los Spoilers que es Keila con su página, nos dio a conocer una publicación con los primeros ganadores de este sistema de inmunidad. Al parecer va a quedar un azul y una roja, y nos referimos a quien la publicación menciona primeros de inmunidad y vemos la imagen de Nona y de Lías, es decir, ellos serían los dos ganadores de las primeras inmunidades que estaremos viendo en los próximos días. Recuerden que el sistema de inmunidad solo le estaría ayudando por ciertas eliminaciones. La pregunta que muchos se hacen es por qué van a meter dobles eliminaciones. Lo que hemos entendido y que veremos de innovador en esta temporada es que va a haber juegos por permanencia de doble eliminación. Es decir, que al parecer en un día podrían estar saliendo dos participantes. Es lo que muchos temen y es lo que muchos están pensando debido a los tiempos que tiene Hexatlón Estados Unidos para terminarla. Recuerda que en 15 días ya está terminando y todavía hay bastantes participantes dentro de la competencia. Por lo que al parecer, como les digo, estarían metiendo ese sistema de la doble eliminación para sacar la mayor cantidad de participantes lo más pronto posible. Ahora, el día de ayer muchos estuvieron recalcando el rendimiento de Carlos. Ya que muchos seguidores estuvieron mencionando que este Carlos que estuvieron viendo el día de ayer la verdad estuvo increíble. Y más en la parte de los tiros de los tótems con la pelota tenía una puntería increíble. Por lo que muchos comenzaron a mencionar que Carlos debería haber tenido toda la temporada para participar. Recuerda que Carlos fue un refuerzo de los famosos. Y mencionan que los mejores refuerzos que entraron en esta temporada definitivamente fueron Naomi, Claudia y Carlos. Ya que Claudia, por ejemplo, el día de ayer estuvo haciendo 6 puntos. Estos dos participantes y estos dos refuerzos lo hicieron de verdad increíble. Claudia y Carlos. Esperemos que lleguen poderosos a la recta final. Recta final donde se menciona que incluso poderosos están saliendo en primeras eliminaciones. Pero bueno, me despido. Es la información que tenemos hasta el momento. Ya saben quiénes son los ganadores de la primera inmunidad. Me despido. Tengan un día increíble. Les mando un abrazo y vayan a desayunar. Por cierto, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te llegue toda esta información de manera inmediata. Pero cuídate. Te mando un abrazo. Nos vemos al ratito. Bye bye. Chau.